Hola a todos, en este nuevo vídeo vamos a intentar hacer algo con las nuevas tablitas que hemos comprado para tenerlas en Resin Pro. Estas son tablas de 4 milímetros, están cortadas por láser y tienen forma de tabla de surf. Ya hemos visto otros vídeos donde he hecho ese tipo de tablas y en este vamos a hacer algo diferente. He pensado pintar pequeñas playas pero pintadas a mano, es decir, cielo, mar, arena, pintado a mano y después encapsularlo en resina. La parte de atrás yo no la voy a terminar, porque para no alargar el vídeo, hacer otra capa por la parte de atrás, no lo voy a hacer, con lo cual sólo voy a dar la parte de adelante. Voy a pintar sobre un lado y la parte de atrás la dejaremos tal cual. Quizás vais a coger la parte más feilla de la madera, que siempre hay un lado que es más oscuro y más feo, por ejemplo este, vamos a pintar sobre esta base y lo otro lo dejaremos tal cual, que es para adorno, para colgarlo en algún lado de adorno. Voy a coger un poquito de papel de plata para pintar encima del papel de plata. Vamos a utilizar aquí como si fuera una especie de mesita para poder pintar con los colores. Aquí pinto y cuando calce lo que hago es que tiro el papel de plata y siempre tengo todo limpio. Vamos a utilizar, yo voy a utilizar acrílicos de la marca Vallejo y de la marca Asterdán, pero podéis utilizar cualquier acrílico que ustedes tengáis, no tiene por qué ser exactamente los que yo use. Vamos a empezar en principio con la parte del cielo, ¿vale? Me gusta empezar siempre por un lado, hacer los cuatro y bajando. Normalmente yo siempre empiezo tierra y aire y dejo el centro para terminarlo a última hora. Vamos a empezar primero por el cielo, ¿vale? Vamos a coger un tono azulito, otro un poco más claro, que lo podemos hacer mezclarlo con blanco, pero como tengo un montón de colores de azules y de todos los colores, prácticamente tengo todos los colores de la gama, pues no me voy a complicar la vida de mezclar con blanco, pero se podría mezclar con blanco en un momento dado, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Y el tierra lo vamos a hacer con un ocre amarillo, con el titanio oscuro o crudo, y un poquito de ocre. ¿Vale? Pues vamos a coger una brochita, vamos a limpiarlo bien, voy a coger un poco de papel porque me voy a manchar seguro, y vamos a empezar con uno de ellos. Yo voy a pintar directamente sobre la madera, ¿vale? No le he dado ningún tipo de imprimación ni nada. Vamos a coger uno, vamos a pintarlo y lo vamos dejando en un ladito. Cogemos un azul oscuro o más oscuro, la parte alta, no os preocupéis por el agujerito, que el agujerito se tapa después y se borra perfectamente, ¿vale? Voy a pintar en un bajito. Voy a pintar. Si es Vale Unos quedarán un poco más oscuros Y otros nos quedarán un poquito más claros Lo que pasa es que se ven las rayas Las líneas de la madera Claro, no le he tapado el porro Ahora lo que es el agujerito Lo vamos a meter un poquito Con un palito de los oídos ¿Vale? Y lo solucionamos Esto lo vamos a dejar aquí Vamos a coger otro sitio Porque si no, lo voy a manchar todo por atrás No os preocupéis porque después lo limpiaremos por detrás Le quitamos lo que es el exceso por los laterales Y vamos a coger un papel Y lo vamos a poner en un lado Porque si no, lo vamos a manchar todo Voy a ponerlo aquí encima Y ahora lo cogeré uno a uno Cogemos otro Hacemos lo mismo O más o menos Podemos coger si queremos Un tono más azul oscuro Para la parte del cielo Aunque sea solo un poco Vale, no me voy a comer mucho el coco como en el otro Un poquito Solo por tener una idea De que el cielo es eso Ya está No hay que serle Tampoco Que quede muy perfecto ¿Vale? En una pieza pequeñita Nos podemos entretener todo el tiempo que queramos Claro Contra más nos entretengamos Mejor nos quedará La parte del cielo Pero no es la idea La idea es que veáis El proceso No hacer algo súper perfecto Para eso hay que estar tranquilo Hay que pintar tranquilo No hay que pintar desde lejos Como estoy pintando yo Y hay que ir más tranquilo Cogemos otro Igual Para que quede distinto Vamos a hacer este Con un azul más oscuro a la base Para que no queden todos iguales El color celeste no está muy bien Está como pastoso No queda bien Pero bueno Le volvemos a quitar Lo que es La parte del agujerito Y limpiamos el exterior de la madera Recordad que después lo vamos a A proteger con resina ¿Vale? Y vamos a por el último Va Igual Le tapamos lo que es el agujerito Para que no se quede ahí la pintura Le volvemos a quitar el borde Y ya tendríamos las cuatro bases ¿Vale? Esto lo vamos a tirar Que si no lo vamos a manchar todo Va Ahora Yo haría primero Un poquito lo que es la arena ¿Vale? Lo que es la parte de la arena Lo vamos a hacer con una brochita Un poquito más chica Para que vaya secando Lo que es la arena Y después hacemos Lo que es la degradación De la zona del mar Vale Pues vamos a coger Por ejemplo Este Vamos a empezar Con un ocre Después le metemos un poquito De Amarillo titanio Y la parte más cercana A la orilla A la parte trasera Es más clara Contra más Porque no está mojada La arena ¿Vale? Esta parte de aquí Que si está mojada Es un marrón Más oscurito Y conforme nos vamos retirando Es un poco más claro Cogemos Voy a coger Otro poquito de papel Para ir limpiándolos Lo estamos haciendo A la ligera ¿Vale? Si nos entretenemos Pues nos quedará mucho mejor La idea es hacer algo rápido No que me pegue Dos horas pintando Ustedes ya Os entretenéis Y lo hacéis Mejor que yo ¿Vale? Igual Aquí por ejemplo Lo podemos hacer Uno un poquito Como cejado Para que no sea Totalmente Igual de resto ¿Vale? Con eso nos vale ¿Vale? 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 Ya tenemos tres y vamos a por el último. Vamos a ver. Vale, pues así mismo lo voy a dejar. Voy a dejar que seque esa primera capa para poder hacer la segunda capa, que sería el mar, porque hasta que no esté seco el acrílico de arriba y el acrílico de abajo, no podemos hacer la capa que me queda, que es la parte del mar, ¿vale? Voy a esperar que seque esta capa completamente y una vez que esté seca continuamos con el vídeo. Ya tenemos seco lo que es la parte del cielo y lo que sería la parte de la arena, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es pintar una línea como si fuera el mar con la orilla con un poquito de espuma, ¿vale? Lo vamos a hacer en plan rápido, no vamos a comernos muchos cocos, ya si ustedes os entretenéis todo lo que queráis. Vamos a coger un poquito de cinta de carrocero. Yo lo voy a poner a ojo. No sé exactamente si es el sitio perfecto o la línea está perfectamente, ¿vale? Porque no cogí nada de referencia, pero vamos a ponerle una cintita para pintar de ahí hacia abajo. Podemos poner más alto, más bajo, pero la idea es ponerle un tope. Si es verdad que yo recomendaría, ahora que ya he probado esto y que veo que es demasiado poroso, recomendaría que se le diera una mano de gesso o algo para taparle el porro a la madera, porque es demasiada porosa, con lo cual ahora es casi casi seguro que cuando pinte lo que voy a pintar abajo se me va a filtrar por la madera porque es demasiado porosa, ¿vale? Vamos a coger un palito. Aquí. Y lo que voy a hacer es darle bien por aquí para que pegue lo máximo posible al filo, que es lo que me interesa, que no se entre por ahí la pintura. Vale. Y ahora, para el tema del mar, pues vamos a coger un azulito, con turquesa, verde de este tipo, que es un poquito chillón, pero bueno, este verde es bastante chillón, para mi gusto, pero bueno, le podemos dar un toquecito para que no sea, no quiero que todos sean distintos, es que sean iguales, ¿vale? Seguramente un toque de blanco en algún punto para la espuma. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A lo mejor un marroncito, la arena mojada. Esto ya podéis coger la gama de color que queráis, ¿vale? No tenéis por qué coger la que yo use. Cogeremos una paletina, voy a coger un poco de papel para poder secarlo, y vamos al lío a ver cómo queda, ¿vale? Empezaremos con el azul oscuro. Aquí. Que ese es muy translúcido, con lo cual vamos a coger un poco de este azul, que es más oscuro, para la base de arriba, ¿vale? Primero vamos a pintar la base de arriba con este azul, que es más oscuro, para hacer la línea, conforme vayamos degradándolo. Limpiamos, vamos a darle con agua, para hacer una degradación del tono verdoso, que quede como transparentoso, ¿vale? Lo ideal es que le tapéis el poro, porque la verdad que tiene demasiado poro la madera. Va a quedar mejor si le tapamos el poro al principio, antes de pintar nada, ¿vale? Más o menos. Tampoco quiero que quede perfecto, ¿vale? Solo una degradación para que se vea lo que es el tono. Y ahora, con un pincel a lo mejor finito, este tipo, por ejemplo, este es muy grueso, con este, por ejemplo, vamos a pintar un poquito con el blanco, que esta postura, la verdad que pintar sobre esta postura es complicado. vamos a pintar como si fueran la orilla moviéndose, ¿vale? Con un poquito de movimiento raro, para que sea el efecto como si fuera la espuma retrocediendo, y conforme más a la orilla, más claro o más blanco, que sería la espuma. Pero pintándolo, ¿vale? Como si fuera parecido a lo que es la arena del mar retrocediendo, pero pintando. Vamos a pintar un poquito con el azul, con el marrón este oscurito, para darle por aquí alguna sombra. Para que parezca que es la arena mojada. Vale, más o menos. No, como sabéis, yo me como poco el coco, porque se supone que es solo para mostrar una idea. Ya después, el currárselo, os lo podéis currar ustedes bastante más que yo, echándole hora, ¿vale? Este lo vamos a dejar así, por ejemplo. Voy a coger otro y hacemos más o menos lo mismo. Voy a pintar otro más y los otros los pinto yo tranquilo, ¿vale? Para que no esté todo el proceso grabado y el vídeo sea demasiado largo. Podéis cambiar de tono para hacer colores diferentes, ¿vale? Para que queden los resultados, para que sean diferentes hay que hacer colores diferentes, texturas diferentes. Si siempre cogemos los mismos colores y usamos los mismos colores, pues el resultado va a ser siempre el mismo. Gracias. 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 Si dejamos secar un poco también las capas que vamos a ir dándoles, obtendremos mejores resultados. Yo lo estoy haciendo todo sobre la marcha, húmedo sobre húmedo, que siempre es mejor esperar un poco, ¿vale? Para que el pigmento quede mejor a la hora de tratarlo. Pero como la idea es hacer algo rápido, pues más o menos. Este estaría bien. Pues yo voy a hacer los otros dos y ahora cuando estén todos pintados continuamos con el vídeo. Ya tenemos lo que son las tablas de sur completamente seca, lo que es la parte del acrílico. Ya nada más que quedaría despegar lo que es la cinta que hemos puesto de carrocero para delimitar la línea. Recordad que no voy a echarle resina a la parte de atrás que ya lo he hecho con otros vídeos y lo que quiero es que veáis el proceso, ¿vale? Pero la parte de atrás me supone tener que esperar otro día más para rellenarlo. Yo lo que haré seguramente será echarle toda la parte de atrás, como hemos visto en otros vídeos, de resina negra, de color negro. Me gusta que resarte el color de abajo echándole negro, ¿vale? Con lo cual pintaré los laterales, que lo voy a pintar con el típico rotulado de Posca en negro. Lo que vamos a hacer es pintar lo que es el borde Me gusta el negro porque resarta mucho más los colores de todo lo que se hace debajo, ¿vale? Con lo cual, o encima, mejor dicho. Pero lo podéis pintar de blanco, o lo podéis pintar de madera, o lo podéis pintar del color que queráis. Y a mí me gusta el negro porque resartan más los tonos. Voy a hacer lo mismo con los cuatro, ¿vale? Y ahora continuamos con el vídeo para no grabarlo todo el proceso. Ya tenemos los laterales pintados de negro, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es proteger lo que es la madera de abajo y vamos a poner un papel del típico que ponemos en el horno, ¿vale? Encerado, porque va muy bien para el tema de la resina. Es muy barato. Un rollo de esto podéis comprarlo, pues no hay menos. Y la verdad que va muy bien. Vamos a poner unos taponcitos debajo. Tapones de estos, de los que tengo aquí, más o menos. Para que no se muevan las tablas. Que estén en alto. ¿Vale? Si voy a poner una, es que no sé si con una voy a tener bastante. Si le pongo una, le voy a poner precinto porque no me fío un pelo. ¿Vale? Vamos a poner un poquito de precinto. Vamos a hacer unas piezas dobles para que sea como una especie de cinta de doble cara. La pegamos en el trocito de esto para que nos sirva de tope de que no se mueva. Porque ahora vamos a toquetearlo y lo que no queremos es que se caiga la base. ¿Vale? Y creamos nuestra propia cinta de doble cara. De tal forma que vamos a poner esto así en la parte más ancha. Vamos a poner la cinta de doble cara. Vale. Ya lo tendríamos así. Espero que esté más o menos nivelado. Y en la parte de atrás no le voy a echar nada porque yo lo echaré después pero no lo voy a grabar porque ya os digo que no quiero esperar otro día más para que solo para grabar eso. ¿Vale? Ya tengo aquí preparada resina Art Pro de otro vídeo que he grabado antes y lo único que vamos a echar es con la pipeta que me gusta más hacerlo con la pipeta aunque sea más lento. Pero controlo mucho más dónde va a ir cayendo la resina que si le doy con el vaso solo. ¿Vale? Más lento pero es que controlar la resina con el vaso es que se me caiga todo por todos lados. La resina hace que revivan también los colores le da un brillo chulísimo por eso yo suelo echar resina últimamente a todos mis cuadros porque realmente es que quedan bastante mejor con resina que sin resina y no tiene nada que ver con respecto a un barniz hay cuadros que le pega más echarle barniz que resina pero hay otros que si le echa resina quedan infinitamente mejor que sin resina. Vale. y y y y y y y y y La resina que estoy echando es modelo ART PRO ¿Vale? Normalmente para este tipo de cosas O uso la ART PRO O uso la ART PRO de luz Porque me interesa que sean lo más espesas posible ¿Vale? No hacerlo con una resina líquida Porque no os va a quedar bien Y porque os va a retraer Y porque os va a caer casi toda En la más mínima inclinación que tenga la tabla Teniendo cuidado En principio Por ahora no se nos ha salido por ningún sitio No se ha salido por ningún sitio Vale, pues perfecto Le voy a dar solo una pasadita con el soplete ¿Vale? Para eliminar las burbujas superficiales Y listo Nada más No le podéis dar muy fuerte o mucha cantidad de fuego con la antorcha Porque si no lo que va a pasar es que se va a poner muy líquida la resina Y se va a caer por el punto más débil Donde tenga cualquier mínima inclinación por ahí se va a caer ¿Vale? Yo lo voy a dejar tal cual 24 horas y a las 24 horas os muestro cómo han quedado Ya tenemos completamente seca lo que es la capa que le hemos echado de la Resinar Pro ¿Vale? En principio yo lo suelo dejar como mínimo 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 Otras 24 horas antes de toquetearlo con las manos Porque lo normal es que dejemos marcada la huella En algún punto de la parte de la pieza ¿Vale? Aquí vemos el brillo que está ahí ¿Vale? Ha quedado bastante chulo Lo hemos pintado rápido Tampoco me he comido mucho el coco en que la espuma parezca espuma y tal Pero bueno, se ve la idea Que era lo que queríamos mostrar Que fuera como si fuera una playa pintada a mano ¿Vale? Lo que es la parte de atrás No la voy a tratar ¿Vale? Seguramente la pinte incluso de negro La pintaré de negro todo cual Porque yo este tipo de cosas al final Que hago para los vídeos Al final lo termino regalando Con lo cual lo pintaré de negro Lo entregaré así El que quiera para colgarlo Lo que sea Porque más o menos Es para un adorno Esto es un llavero es muy grande Con lo cual esto para colgarlo Por ejemplo en un coche O cualquier cosa así Quedaría chulo Pero lo que voy a hacer Es pintarlo de negro Para no comerme mucho el coco Aquí tendríamos otro Ahí vemos el brillo Recordar siempre echar Lo que es la parte de la De protegerla La parte de Donde vayamos a tener las piezas Con un plástico Con una caja Con un algo A unos 4 o 5 centímetros de altura Para que no le caiga Todo el polvo del ambiente Porque seguro Que se os va a quedar Todo lleno de polvo Porque por mucho Que barrais en casa Siempre va a haber polvo De hecho las piezas Ya tienen polvo Por mucho que queramos Y lo que tenemos que hacer Es protegerlo Mientras está curando Que cuando está pegajoso Y se nos puede pegar Cualquier cosa en ellos Bueno yo creo que Ha quedado bastante chulo Como os he dicho Estas piezas Ya están disponibles Desde resinpro.es Hay una sección De maderas y tablas Que hemos traído Algunas cosas nuevas Unas tablas redondas Con forma de geoda Posa vaso redondo Posa vaso cuadrado Y las tablitas estas Seguramente Traeremos más Más bases De más modelos Pero ahora mismo Son las que tenemos ¿Vale? Y creo que ha quedado Bastante chulo Original Limpio ¿Verdad? Podemos ponerle El cielo de otro color Los colores Del mar de otro color Pero en principio La idea Creo que ha quedado Bastante chula Bueno como siempre Pondré el cupón descuento Del 10% de descuento Para todos aquellos Que queráis comprar Dentro de resinpro.es Para que se os hagan Ese 10% de descuento adicional Y como siempre digo En mis vídeos Espero que os haya gustado Gracias por estar ahí Y hasta el próximo vídeo